Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país, Natal, Lituania, o más bien otra clase, una nueva clase del idioma lituano, una segunda parte, por así decirlo, de un video que les subí hace ya unos cuantos meses y me dijeron que sí querían una segunda parte, que sería los órganos internos. En el primer video, en aquel video, digamos así, les compartí las palabras o el vocabulario que tiene que ver con las partes del cuerpo. Obviamente, pues se me pasó alguna cosa, agregue otra cosa, lo que sea. Es, digamos que tampoco hoy voy a mencionarles todos los órganos que tenemos adentro, pero bueno, para que aprendan unas cuantas palabras y obviamente en un futuro se pueden hacer más partes de esto. Así que bueno, si les gustaría aprender una que otra palabra que tenga que ver o que tiene que ver con los órganos internos, pues obviamente quédense a ver este video. Y bueno, primero que nada, pues me alegra mucho cuando les gustan los videos, que cuando me piden, pues me dan ideas y cuando me dicen que sí quieren segundas, terceras, cuartas, aparte de algún video, porque pues así me hacen entender o saber, digamos así, qué es lo que les interesa, por así decirlo. Y pues sí me tardo en grabarles ciertas cosas, digamos así, porque bueno, yo grabo videos con tiempo, con antelación para no dejarlos con la espera, digamos así, porque luego sí me ocupo mucho y no tengo tiempo ni para grabar ni para editar menos, digamos así. Y aparte pues tengo mis propias ideas. Pero bueno, pues vamos a empezar. Tengo una listita aquí de palabras, más de 10 tendré, no las, o sea, no puse los números, pero bueno. Vamos a empezar. Yo las puse, digamos así como que, como si viéramos el cuerpo desde arriba hacia abajo, digamos así. Aquí ya ves también, yo creo que lo hice de la misma manera o al menos me parece. Y pues vamos a empezar por un órgano muy importante, uno de los, uno de los más importantes, no es que los demás no sean importantes, pero bueno, es uno de los que sí es muy importante y es el cerebro, que este en lituano es smagenis, smagenis. Y en lituano esa palabra es en femenino y en plural, como si fuera cerebros, bueno, cerebras sería en español, ¿verdad? Pero sí es en femenino, en plural. A veces podrán escuchar que algunas personas, porque hay palabras en lituano que de repente no toda la gente usa el mismo género, bueno, esta es una de esas palabras, smagenis, de repente hay gente que no sabe, no está como segura si es en masculino o en femenino, así que habrá gente que, bueno, usará esta palabra como en género masculino, digamos así, con alguna, no sé, un adjetivo, digamos así, pero sí es en femenino, smagenis, tos smagenis, por ejemplo, ese cerebro sería en español. Entonces tos es en femenino y es en plural. Luego pasemos a los pulmones, que obviamente también son muy importantes y bueno, los pulmones se puede decir un pulmón y bueno, pulmones en plural, por así decirlo. Pulmones o pulmón es en masculino y bueno, si es pulmón, uno solo sería ploutes, ploutes, como siempre se lo estaré dejando todo en la pantalla, ploutes. Sé que suena diferente a cómo se escribe para ustedes, pero bueno, los lituanos, digamos que los que sabemos escribir, sabemos que, cómo se escribe. Entonces ploutes es en singular y en plural sería plouche, plouche y es en masculino. Otro órgano vital muy importante es el corazón y si digo aquí, porque bueno, técnicamente está aquí, digamos así un poquito hacia la izquierda, pero no está en la izquierda, del lado izquierdo en sí. Entonces el corazón en lituano es shirdis, shirdis y es en femenino, es singular esa palabra, o sea, en singular, digamos así, y este normalmente hablamos de un solo corazón, obviamente, esas palabras, muchas de ellas, digamos, pueden tener obviamente también en plural su forma, pero bueno, cuando se tenga que decir en plural se lo diré, como en el caso de los pulmones, digamos así, cuando hablamos normalmente en plural, así que se lo mencioné, pero bueno, normalmente cuando hablamos del corazón decimos simplemente shirdis, o corazón, y este, y como en español, por ejemplo, ustedes luego se refieren a alguien, o sea, hablan a alguien y dicen corazón mío, no sé qué, este, a su persona querida, yo qué sé, este, su pareja, su hijo, lo que sea. En lituano no usamos esta palabra, este, o al menos tal cual, digamos así, para hablarle a alguien, como con cariño, digamos así, pueden escuchar a alguien decir shirdale, shirdale, podría ser, que sería como en chiquito, digamos así, en diminutivo, este, no sé, la mamá que le hable a su hija, por ejemplo, así podría ser, pero, o sea, cuando no es en diminutivo shirdis, es solamente, digamos que el órgano, bueno, en su caso podría ser un dibujo, digamos así, dibujo de corazón, y es en femenino. Luego vamos al hígado, que está más abajo, y el hígado en lituano es en, este, en plural como el cerebro, la palabra, es kápenis, kápenis, y aunque nos queramos referir a un solo hígado, también diríamos kápenis, kápenis es en femenino, en sí es en plural, pero, este, si hablan de un solo hígado, aún así, diríamos o decimos kápenis, no hay como otra forma, o al menos a mí, siendo yo lituano no se me ocurre otra forma, digamos así, así que sí, este, kápenis es el hígado, es en plural o singular podría ser, y es en femenino. Pasemos a los riñones, los riñones sí tienen sus dos formas, es decir, en singular y en plural, y es en masculino, un riñón, perdonen, es íngstas, íngstas, si es en plural sería íngste, íngste, y como pueden ver, en este caso sí hay varias formas, y es en masculino. Pasemos al estómago. Los hispanohablantes, en mi experiencia, que tengo con muchas personas, digamos, cuando he tocado ese tema, me ha tocado hablar, digamos, de esto, con personas de diferentes, digamos, que países, no solamente mexicanos, muchas veces, mucha gente, digamos así, no digo que ustedes personalmente, pero cuando dicen estómago, se refieren, digamos, a lo que para mí, siendo lituana, sería la panza. No, en lituano el estómago es el estómago donde se hace, o sea, donde primero llega la comida, por así decirlo, y la panza es más abajo, digamos así, donde están los intestinos. Entonces, el estómago es como la boca del estómago, como ustedes tal vez dirían, y en lituano es skrendis, skrendis, es en masculino, podría ser en plural también, pero bueno, en este caso es en singular, porque bueno, normalmente la gente tiene un estómago, ¿verdad? Hay animales que tienen más estómagos, pero bueno, hablamos de los humanos, entonces es skrendis. En masculino, en singular, y sí, tienen que aprender a pronunciarlo bien, es decir, no poner la E antes de la S, no es skrendis, como lo harían los hispanohablantes, sino que es skrendis, estómago. Luego pasemos al intestino, lo que estaría más abajo, lo que estaría en la panza, no me acuerdo si dije la palabra panza en el primer video, pero bueno, el intestino como tal, como un sistema, por así decirlo, sería jerninas, jerninas, es en singular, en masculino. Hay gente, mucha gente lo hace como más corto, digamos así, y dice jarnos, jarnos, como intestino, simplemente, digamos, o sea, bueno, en español es esta misma palabra, o bueno, no se me ocurre otra hora, pero este, bueno, tripa tal vez sería, ¿no? Jarnos, tripa podría ser. Entonces, jarna sería en singular, jarnos en plural, y sería en femenino, en este caso, y hablando de, de la tripa, de los intestinos, digamos así, tipo de tipos de los intestinos, el intestino delgado en lituano es plonoye, jarna, que es como delgado, plonoye, jarna, y es en femenino, porque la palabra jarna es en femenino, y en singular en este caso, y si es intestino grueso, es storoye, jarna, storoye, jarna, que stor es es como, pues sí, grueso, y este, ay, no, 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 no me sale otra palabra, digamos así, este, gordo podría ser, y este, entonces, estas serían unas cuantas palabras que tienen que ver con esta parte del cuerpo. Vamos más abajo, y estaría ahí, encontramos, digamos, que la vejiga en lituano, en, tenemos dos palabras para referirnos a este órgano, y sería schlepimo puzle, schlepimo puzle, schlepimo es lo que, bueno, se recoge, digamos, ahí, en ese, en ese órgano, digamos así, de nuestro cuerpo, y este, habrá gente, o de repente en alguna, digamos, plática puede que digas simplemente la palabra puzle, sería en, en femenino, digamos así, pero bueno, si hablamos así como un término médico, por así decirlo, como más completo, sería schlepimo puzle, es en singular y en femenino. Y bueno, el último órgano que anote en esta lista, digo, hay más cosas que se pueden mencionar en este video, así que déjenmelo saber, pueden incluso dejar su listita de palabras que quisieran que en un futuro les grabe otro video, digamos así, y mencione esas palabras, al igual que alguna, tal vez, que me faltó del primer video, o sea, me lo pueden dejar en los comentarios, sería de mucha ayuda, obviamente. Y bueno, la última palabra es gimda, gimda, que sería la matriz, o el útero, como sea que ustedes lo digan, lo llamen, y pues en lituano gimda es en femenino y en singular. Y pues nada, hasta aquí este videíto, otra nueva clase del idioma lituano, en este caso los órganos internos, al menos unos cuantos, unas cuantas cosas que hay adentro de nosotros, y pues espero que este video les sirva, si ustedes están aprendiendo el idioma lituano o están por empezar a aprenderlo, digamos así. Si tienen duda o pregunta sobre alguna cuestión relacionada con estas palabras, obviamente me las pueden dejar sus dudas y preguntas en en los comentarios debajo de este video, al igual que sus listitas o sus recomendaciones, sugerencias, peticiones, lo que ustedes gusten, cosas bonitas como yo digo, y nada, se me cuida muchísimo. Ay, por cierto, denle me gusta, obviamente, al video, compártanlo con la gente que esté buscando información sobre el idioma lituano, en este caso, gente que esté aprendiendo el idioma lituano, suscríbanse al canal, y pues les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.